Márchate de aquí de mi casa, tú y mi hijo, que ya yo no quiero nada que ver contigo. Freylin, pero ¿por qué tú me haces esto? Es que mira el descuido que tú tienes encima, ya tú no te cuidas, ¿por qué tienes ese bebé? Pero te ves lo fea que estás. Todo es por cuidar al niño, pero tú no puedes entrar a una mujer a esta casa, Freylin, tú no me puedes dejar con el bebé. La nueva dueña de esta casa, y señora, es ella. Ella será mi esposa de hoy en adelante, y tú te marchas de aquí. Pero yo te di un hijo, Freylin, yo te di un hijo, ella solamente se está aprovechando de ti. Ay, gran cosa, mi amor, un hijo. Esto solamente es por la maternidad, Freylin, entiéndeme. Es que mira, mira ese cabello que tú tienes, tú estás toda descuidada, yo no entiendo por qué estás así. Ya yo no puedo estar al lado de una mujer así, que no me represente. Yo he pasado todo el tiempo cuidando al niño, por eso me dedico cuidada de mí. Pero tú, tú no me ayudabas en nada, yo solamente tenía al niño sola, ¿me entiendes? Es que tú tienes que entender que yo como hombre de la casa, yo no tengo que estar atendiendo a ningún muchacho. En cambio, mira la mujer que tengo hoy en día, una mujer diferente a ti. Una mujer que no te va a dar un hijo, y que el hijo tuyo lo tengo yo, que tú me vas a dejar en el abandono sin saber lo que va a pasar con nosotros dos. Es que, ¿qué sabes tú? Además tú sabes que yo nunca quise tener un hijo. Tú eso lo sabes. Y mira, al final terminaste saliendo embarazada, ¿y todo para qué? Para terminar así. Horrible, porque de verdad que estás horrible. Es que tú no te ves al espejo. Lárgate de aquí ya. No sé. Y oye, métete eso en la cabeza, que ya Freyling tiene una nueva mujer, que esa soy yo, dueña y señora de esta casa. No sé para dónde vas a ir, y ni siquiera me interesa. Pero lo único que te voy a decir es que, por favor, a mí no me busques nunca más. Freyling, por favor. No te de cuenta que ese niño no tiene padre. No me hagas esto, Freyling, que voy a quedarme sola, Freyling, por favor. Eso no me interesa. Para allá. Márchate, por favor. Márchate. El día de hoy yo tengo una nueva mujer. Así que tú, haz tu vida de ahí en adelante. Y mira a ver, si con ese descuido que tú tienes, algún hombre te va a hacer caso en la vida. Lo dudo, mi amor, ven ahí. Mami, Dios mío, Freyling me dejó por otra. Pero Dios mío, mi hija, pero ¿cómo así? Que te dejó por otra y no pensó en su hijo. No, y solamente me ve, mira lo fea que yo estoy, mami. Él me dice que yo estoy horrible. Mija, claro, pero por la maternidad, yo me imagino, porque tú siempre fuiste una mujer delicada, que te mantuviste bella. Pero ese sí es un mal hombre, porque lo que tenía que hacer era ayudarte para que tú vuelvas y te restablezcas. Ay, Dios mío. No, solamente me dejó. Parece que él solamente estaba esperando que esto pasara y que el niño estuviera, aunque sea un mes, para dejarme así, sola. Y mira ahora, mami, entró alguien en la casa donde nosotros vivimos. ¿Qué? Él se casó con otra mujer y ahora ella también me llamó fea y mira cómo yo estoy. No, mi hija, tú no eres fea, tranquila. Tú lo que estás es un poco descuidada, pero mira, tu madre está aquí. Yo te voy a ayudar a cuidar el bebé para que tú te pongas bella y te busques un trabajo y sigas adelante, mi hija. Ay, Dios mío. Mami, me dijo que él no quería tener un hijo. ¿Qué? Que yo soy horrible y que él no le interesa a dónde yo vaya, mami, yo me siento tan mal. Mija, no, tranquila, tú no estás sola, tú me tienes a mí todavía. Tú puedes contar conmigo y yo te voy a ayudar, mi amor, tranquila. Mira, tú vas a volver a ser la joven que tú fuiste. Además, él tiene que entender que la maternidad no es para siempre. O sea, sí es para siempre, pero el niño va a crecer y tú vas a cambiar y después lo va a lamentar, porque yo sé que sí. Mami, yo solamente me voy a dedicar a cuidar a mi hijo, porque yo no me avergüenzo de estar así. Tranquila, mija, que yo te voy a ayudar. Ven, entro. Amigo, ¿y cómo tú hiciste eso? Abandonar a tu esposa y a tu hijo. ¿Tú sabes que eso no está bien? Es que a mí eso no me importa, mi hermano. Yo no podía estar con una mujer que no se cuide, una mujer que no te atenta ya, mi hermano. Yo no podía estar con esa mujer ya. Esa mujer estaba toda descuidada. Pero tú la aprovechaste en su mejor momento, cuando ella sí estaba bien. Y entonces ahora que dio a luz, tú sabes que las mujeres a veces se descuidan un poco para mantener a su hijo. Y eso fue lo que ella hizo. Entonces, ¿tú la abandonas en ese momento? Sí, yo te voy a decir algo. Está bien, ella es hermosa y todo. Pero después que ella salió embarazada, empezaron los problemas en el sentido de que no se cuidaba. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay gente que me han dicho que no. Eso es normal en una mujer. Pero, contra, amigo, yo no podía estar con esa mujer ya. Además, yo no quería tener hijos como quieras. Yo no te apoyo eso. Y si el hijo llegó, hay que aceptarlo, Freylin. Yo no sé cómo una clase de persona puede hacer eso con una familia, con su esposa y con su hijo. Más con su hijo. Tíralo al abandono. No, amigo, que yo no podía ya. Yo no podía. Yo no podía tener a mi mujer, a mi mujer y mi hijo en la casa. Para meterle a otra mujer, abandonaste a tu hijo, Freylin. ¿Qué corazón que tú tienes? ¿Tú tienes el corazón más negro que un galón de soya, Freylin? Lo que pasa es que la mujer que yo tengo ahora, estoy más interesado en ella. En el sentido de que me gusta más. Pero, escúchame, el sentido de que me gusta más. Yo, en realidad, siento un poco de penita en el sentido de que yo no sé para dónde ella cogió. Al final, yo sé que es mi hijo. Pero ya yo no lo podía tener en la casa. Y lo que pasa es que Carla, la mujer que yo llevé a vivir para la casa, era mi amante. Entonces, ella me puso a elegir entre ella o mi mujer en ese momento y yo la elegí a ella. Y yo le dije a Carla, cualquiera que te escucha, tú contando esa novela, ese teatro. No, pero Freylin, mira, yo ni quiero escucharte. Yo no sé cómo yo tengo una clase de amigo así. Abandonar a su mujer y a su hijo, tirar al abandono, no se sabe para dónde cogieron. Bueno, amigo, eso a mí no me interesa. Yo lo que sé es que con que yo me sienta bien, eso es lo único que me interesa. Está bien, con que tú te sientas bien por el momento. Pero te voy a decir algo. Allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Tarde o temprano, mira, tú vas a pagar eso, Freylin, porque eso no estuvo bien. Y te dejo. Tranquilo, tranquilo, dale para allá, me entiendan. Yo voy a estar con una mujer que ya no me sienta bien, una mujer que yo no quería ya. Dime, Freylin, tengo muchas horas esperando. ¿De dónde tú estabas? Yo te dejando un amigo mío, ¿por qué tú me hablas así esa actitud? ¿Cómo que por qué te hablas así? Yo soy tu mujer, yo te hablo como yo quiera. Oye, necesito que me des más dinero. Pero yo te dejé a ti 50 mil pesos cuando yo salí en la mañana. No, mi amor, eso yo lo utilicé ya para cosas que yo necesitaba y no me dieron. Necesito más dinero. Pero ¿cómo así? ¿De qué tú me estás hablando a mí? Que tú necesitas más dinero. Pero ¿tú crees que el dinero yo lo encuentro en una más a través? Bueno, a mí no me interesa dónde tú encuentres el dinero. Si te digo que quiero más dinero, tienes que buscarme más dinero. Sí, pero yo te voy a decir algo, por favor, bájame ese tonito y esa actitud, que a mí no me gusta eso. Que no te gusta, mi amor. Ahora no te gusta, pero vas a tener que tragártelo porque yo soy tu mujer. Una cosa que tú seas mi mujer, pero eso no te da derecho a tú estarme hablando así. Porque aquí en esta casa el único que trabaja soy yo, el que trae dinero a esta casa. Ay, Frey, déjame tu ñoñería, búscame el dinero y ya, feliz. Porque yo te voy a decir algo a ti. Yo te traje a vivir para acá con la condición que tú me hiciste a mí, que tú me ibas a ayudar, que tú ibas a trabajar, que esto. Y te conseguí un trabajo, Andes Juan, y no quisiste. Y si no me gustaba ese trabajo, no me gustaba. Y yo no estoy obligada a trabajar en algo que a mí no me gusta. Así es que mientras yo esté desempleada, tú como mi esposo que eres, debes de buscarme dinero. Está bien, entonces. Guau, amiga, pero qué hermosa está, qué bello está tu cabello, amiga. Ay, sí, amiga, de verdad, me siento tan feliz ya, Kari, de que yo logré salir adelante y que pensé más en mí. Porque todo es un proceso, pero ahora mismo yo estoy pensando más en mí, cuidándome yo misma. Y mira qué bonita estoy. Claro, amigas, así es, pero me gusta, amiga, porque te veo como más motivada, no sé, más alegre, más bonita. Kari, lo que pasa es que yo me di cuenta que uno no puede depender de un hombre, y mucho menos de un hombre que no lo valora a uno. Mira, yo me perdí mucho en lo que era la maternidad de mi bebé, pero era por, tú sabes, satisfacerlo a él, estar siempre atenta al bebé, a él, a toda la casa. Entonces, me descuide yo misma, pero él nunca valoró eso. Y yo me olvidé de él ya, yo estoy muy bien, gracias a mi madre. Así es, amiga, te entiendo. Y eso, eso me encanta, que tú en verdad te hayas olvidado de él, porque mira, después que tú te dejaste de él, está más linda. Mírate el cambio que tú has dado, mírate tu cabello, amiga, está fantástico. Así que eso es muy alegre, en verdad. Muchacha, y el niño está grandísimo también. Yo estoy muy orgullosa de lo que yo he logrado sola. Pero nada, mi amor, yo vine a enseñarte cómo estaba eso. Nos vemos después. Está bien, mi amiga, sigue así. Wow, Dios mío, pero qué linda se ha puesto mi amiga, después que dejó a ese hombre. Para que uno vea, todo no es un hombre. Dime, Freilin. Wow, Mary, cuánto tiempo sin verte. ¿Y qué son esas condiciones? Mi madre me dijo que tú me estabas buscando. Sí, lo que pasa es que lo perdí todo. La mujer por la cual te cambié se llevó todo mi dinero, se quedó con la casa, se quedó con todo, porque cometí el error de poner todo a su nombre. Y ahora estoy en la calle, viviendo en la calle y todo, mira. Te fui a buscar a tu casa porque vi que te mudaste y te fui a buscar para conocer a mi hijo. Y tu madre me dijo que te esperara aquí afuera, no me dejó pasar. Yo no me alegro de lo que te está pasando. O sea, realmente no, mi corazón no me da para tanto. Pero quizás te está pasando lo que tú merecías. Y si en ese momento que tú me diste la espalda, yo no hubiese tenido a mi madre, yo estuviera peor que yo. Y cuando viene a ver, ni siquiera con el niño, el niño que cuando viene a ver, tú quieres ver. Sí, según lo que pude ver, lo de lejos está bastante grande y bien lindo, Dios lo bendiga. Pero yo quiero cambiar, yo quiero echar para adelante. Yo sé que yo no me merezco tu perdón. Yo sé que yo me comporté muy mal contigo porque yo nunca te debí cambiar, porque tú sí me amabas. Tú sí siempre estuviste ahí para mí, apoyándome y todo. Y mucho más abandonarte con un hijo en brazos. Yo sé que yo no merezco perdón. Yo solamente quiero, no sé, cambiarme para poder conocer a mi hijo y que no me vean estas condiciones. Freylin, realmente yo te perdono. ¿Y tú sabes por qué? Porque todo lo que me pasó a mí fue una gracia de Dios para yo poder ser la mujer que soy ahora. Para ser la mujer en la que yo me convertí. Si yo me hubiese quedado contigo, yo no sé qué hubiese pasado conmigo, con mi cuerpo, con el descuido que yo tenía. Así que yo te perdono, claro que sí. Ahora, tú no tienes nada que ver con mi hijo. Lamentablemente, mi hijo ya tiene un papá que fue el que lo crió, el que lo echó adelante. Y tú no creo que yo, que sea prudente, por ahora, por lo menos, tú ver al niño. Probablemente después yo lo piense. Y si tú te pones a trabajar en ti, puede ser que yo te deje verlo. Yo voy a tratar de seguirlo intentando. Yo voy a cambiar mis condiciones y todo eso para yo poder conocer a mi hijo. Porque él debe saber quién es su verdadero padre. Aunque eso va a ser cuando tú quieras. Porque yo sé que yo lo hice mal y que te trate muy mal. Lo hiciste bien mal, Freyling, pero yo espero que tú aprendas la lección. Mira ahora cómo estás. Simplemente por descuidar a una buena mujer y dejar a una buena mujer, mira en lo que tú quedaste. Lamentablemente, me da pena tu casa. Oh, ya tienes razón con todo lo que me dices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!